Un día miércoles 7 de noviembre del 2012, el día amaneció despejado. Todo estaba en calma, las personas se dirigían a sus labores diarias como siempre. Llega a las 10.35 de la mañana cuando de repente se dejó sentir un movimiento telúrico en todo el territorio de Guatemala, a excepción del departamento del Petén, provocando un ambiente de pánico a la población. Los departamentos más afectados son San Marcos, Sololá y Quetzaltenango, departamentos que sus ubicaciones están en el suroccidente del país de Guatemala. Un solo minuto, las casas, carreteras, tamascales, paredes, tanques de captación y de depósito de agua, sufrieron serios daños e incluso fueron destruidos en su totalidad. Nosotros estamos viendo la necesidad de la gente en las comunidades en donde fueron la gente afectada. Aún el Estado no ha respondido con las necesidades de la población. En el tema de agua, en el tema de vivienda, necesitamos por ejemplo medicamentos, chamarras, necesitamos por ejemplo comida. El día de hoy nosotros les traemos víveres, consistentes en kits de alimentos, kits de higiene familiar y kits de femenino, ¿verdad? Esto les va a ayudar a ellos a alimentarse, ¿verdad? Ya que trajimos granos básicos que les va a servir para cocinar sus productos. Así como también el gran beneficio que ellos van a tener, el kit de limpieza para lavar la ropa, para bañarse, ya que la higiene es de gran importancia. Y como también el kit de femenino, ¿verdad? Que les va a servir a las mujeres en la fértil porque lo van a utilizar. Al mismo tiempo, se les entregó utensilios de cocina para que las familias puedan cocinar sus alimentos.